La política como herramienta para la transformación. Una frase que bien podríamos encontrarla en un contexto político, pero que sirvió de apoyo para otras expresiones que brindó la doctora Alicia Kirchner, la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, en su visita al Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata y en ocasión del lanzamiento de TV Universidad, el canal de la universidad local. Para mí es histórico el día que una universidad pueda tener su propio canal, la distribución de la palabra, que esto sea producto de una ley que es altamente innovadora. Sin duda lo valoro como positivo, porque se hace desde una manera muy participativa, con claros objetivos de construcción colectiva, y la verdad que los proyectos que nacen de esa manera tienen un impacto y una fuerza que transforman precisamente la realidad y mejoran la calidad de vida. La titular de Desarrollo Social del Ámbito Nacional se expresó respecto de cuáles son los tres ejes en los cuales ella considera que está apoyada su gestión en el territorio bonaerense. Hemos en el área de protección todo lo que tiene que ver con la asignación universal por hijo, lo que tiene que ver con las pensiones y jubilaciones, que junto con el trabajo, me cuesta hablar de sector, ¿no? Si no desde el Gobierno Nacional, nosotros por ejemplo en Seguridad Social, junto con el ANSES, tenemos 7 millones de jubilados y pensionados, con la asignación universal, más de 3 millones y medio, que junto con las familias que tienen salario estamos llegando a 10 millones de niños y niñas. Eso a nivel de protección. A nivel de organización tenemos los centros de integradores comunitarios que permiten desde las mesas de gestión, que son altamente participativas, desarrollar proyectos. Es decir, no es algo piramidal. Los proyectos que se desarrollan, se desarrollan en cada barrio o en cada lugar. Así tenemos desde el impenetrable hasta el conurbano bonaerense, mesa de gestión trabajando. 1.100 mesas en todo el país. Esto jamás se había hecho en políticas sociales. También en la distribución de la participación. No solamente la distribución de la palabra, sino la distribución de la participación. Y en el nivel este, y el otro eje importante es el trabajo, porque creemos que es el mejor organizador social. Y lo hacemos a través de la economía social. Hoy, fíjense en ustedes, la economía social está generando 1.300.000 puestos de trabajo. 600.000 son emprendedores sociales que tienen monotributo social, que están registrados. Y los otros 600.000 son trabajos creados directa e indirectamente a través de las cooperativas y mutuales. Desde el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, en la capital bonaerense, informó Enrique Larruz para Canal 32. Gracias. 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 Gracias.